Muy buenas, pues mirad, vamos a enseñar un poquito el tema del staging aquí en escena, activar esto, vale, pues aquí tenemos, sacamos la pelota, le he cambiado el color de nuevo, le he puesto un color Tortuga Ninja y, de acuerdo, lo primero que hacemos hacer es crear una cámara, de acuerdo, porque es muy importante que lo que enseñemos sea una cámara, o sea, es tener una cámara que no sea tal cual aquí, que no sea el archivo del Blender, sino que sea un vídeo De acuerdo, entonces, si hacemos Shift A, abrimos el Add, que sería lo mismo que aquí, de acuerdo, Shift A, y le decimos aquí nos pone una cámara, entonces él aquí, como podéis ver, nos ha creado una cámara No sé por qué muy bien, siempre crear las cámaras con, por defecto, con una pose ya puesta, pero yo lo reseteo todo y la tenemos aquí en escena, recordad, para resetear, Alt S, Alt R, Alt G, de acuerdo S, escala, R de rotación y G de Groove, que sería, traslación Muy bien, vamos a coger mismo este eje, le voy a decir, Rotar, 90, ya la tenemos aquí en esta posición Vale, vamos a abrirnos aquí, un nuevo panel No hacía falta que tenía uno abierto Espera que la estoy liado Vale, entonces, por ejemplo, me gusta ponerla en la izquierda, la cámara Pues le damos a 0, cuando le damos al 0, lo que hace es ponerse la cámara Lo que estoy dando cuenta es que si abro, esto se desactiva Vale, vamos a quitar todos los menús Vamos a quitarle todo Y vamos a dejar Para que solo se vea esto Vale A decirle que está Pero no se ve Amigo Lo voy a poner bien Está oculto Vale Bien, tenemos la cámara Vamos a Ahora tendríamos, pues eso, la pelota en el centro Vamos a hacer así rápidamente una pequeña animación De que la pelota vaya hacia adelante Así Porque la rotación Es una tontería Ahora voy a recordar que aquí lo que estamos hablando es del staging Aquí Vamos a hacerle una frenadita así un poco brusca. Vamos a hacerle una frenadita. Vamos a hacerle una frenadita así un poco brusca. A lo mejor nos interesa que sí que se vaya de pantalla, pero lo mejor a la hora de presentar esto seguramente sea tenerlo aquí un poquito más abajo. Vamos a tenerlo un poquito más a la izquierda de pantalla para que nuestros ojos se vayan con él hacia la derecha. O sea, que luego por ejemplo dices, quiero que se vaya del todo, pues podemos acercar un poquito la cámara para que desaparezca. De acuerdo, lo que está aquí ya está fuera de cuadro. O todo lo contrario. O sea, que a lo mejor queremos que sí que esté dentro de cuadro, que se vea como frena. Entonces, vale, le he cagado aquí que creo que la cámara no está yendo recta. Para que un poco entendamos la acción, o sea, tenerlo siempre dentro. Otra cosa que sería extraño, que quedaría muy raro, por ejemplo, tener lo mismo, pero así. Ah, es que está animado. Está animando la cámara. De acuerdo, es decir, la acción aquí arriba sería muy extraño. O sea, siempre la acción ocurre aquí abajo o incluso un poquito más en el centro. Pero a partir del centro de pantalla, hacia arriba, queda extraño si no tiene una justificación. No. Luego, otra cosa que, o sea, las cámaras se pueden animar igual. O sea, le ponemos una I, le ponemos una clave. Pero es algo que no, que yo no os recomiendo porque animar cámaras es muy, muy jodido. ¿Vale? Y de hecho, por eso existe una gente que es la gente de layout, la gente de previs, que es gente muy buena poniendo cámaras. Y es gente que se dedica a animar cámaras. O sea, y de verdad. O sea, por eso están esos departamentos, porque ellos son los que saben cómo hacerlo bien. Lo mismo de, no sé, si queremos que, por ejemplo, mira, la tenemos aquí arriba, ¿no? ¿Cuál sería una opción de que sí podemos empezar con la pelota aquí arriba? Pues a lo mejor, si creamos un cubo, porque lo que ocurre es que ya está aquí. Y la acción va a ser que ella caiga y baja hasta aquí. Pues entonces a lo mejor sí que me interesa. ¿De acuerdo? Tenerlo aquí arriba. Pero entonces la acción no va a ser esto. Sino va a ser que ella va a ir hacia aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo más guarro del mundo, ¿vale? Vale, pero me entendéis, ¿no? Ella está bajando de ese pedestal. Entonces sí que me puede interesar darle al espectador todo este vacío de aquí, ¿vale? Para que vea que la acción va a ocurrir aquí. Porque sería muy, sé que es muy lógico, pero estos errores pasan y saben mucho. Sería muy tonto poner esto aquí, para luego ver cómo la pelota se va hacia este lado y dejar este lado vacío con un montón de aire. Se habla muchísimo de aire normalmente cuando hay un lugar donde no ocurre nada, se llama, se dice aire. Entonces es realmente absurdo dejar aire por este lado. Y la verdad es que poco más, ¿vale? Esto es una forma de un poco de dejarlo un poquito más bonito. O sea, es importante la animación que vamos a ver, pero es importante que la cámara esté bien situada. ¿De acuerdo? Y ya que estamos, si queréis os enseño una pequeña cosa. A la hora de tirar cámara, ¿vale? Aquí donde pone render, si le dais a, por ejemplo, render animation, ¿vale? Aquí os serviría para hacer render si le ponéis luz con la cámara que tenéis puesta en escena. ¿De acuerdo? Luego os enseñaré bien cómo se ponen unas lucesitas, de dónde sale esto. Entonces, si le dais aquí, view render, pues, perdón, view animation. View animation. Veis lo que ha creado la cámara y si no, os ha creado. Bueno, ahora mismo ha quedado PNGs porque tenía puesto como PNG por defecto. No, 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 no. De acuerdo, pero... Bueno, todo esto ya lo iremos viendo. Se iré enseñando y... Y nada, nos vemos en la siguiente elección. Hasta luego, chicos. ¿Qué tal compañeros? Espero que estéis disfrutando mucho de este vídeo. Este vídeo solo es un pequeño fragmento de un curso completo. Si queréis apoyar el canal y este tipo de contenido, por favor, adquirid los cursos en odin3d.com para que sea un poquito más barato. Os he dejado aquí abajo un link en la descripción con un cupón de descuento. Muchas gracias por todo y nos vemos. Un saludo.